Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter, en Instagram. También me encanta que puedan visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Y especial énfasis vamos a hacer en el tema de tecnología. La tecnología es necesaria para aumentar los niveles de productividad de nuestros emprendimientos, de nuestras máquinas financieras. Por eso vamos a hacer conexión remota con la licenciada Andrea Mantilla. Ella nos va a actualizar sobre los temas de tecnología. Adelante, Andrea. Hola, Rafael. Vamos al espacio de tecnología para todos. La academia gratuita de Apple para formar programadores de todo el mundo. Esto quiere decir que la empresa tecnológica Apple está expandiendo su fuerza laboral y lo hará duplicando el número de jóvenes con habilidades digitales contratados tras egresar de su academia de programación europea. El centro de estudios que abrió sus puertas el año pasado se encuentra en Nápoles, una ciudad en el sur de Italia. Allí, los estudiantes pasan un año aprendiendo a programar, a desarrollar aplicaciones tecnológicas y a impulsar Startups, que son empresas tecnológicas incipientes. Esta ha sido una información de carácter tecnológico analizada por nuestro equipo de investigación. Muchísimas gracias, Andrea. Quiero agregar que es muy importante esta información, dado que muchas personas están iniciando sus máquinas financieras, sus propios emprendimientos, y es muy importante que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales para tener los detalles de esta información que nos acaba de brindar la licenciada Andrea Mantilla. Y en ese objetivo, en esa autopista, se inscribe Gerencia para Todos con una difusión simultánea en varios medios a través de una red, además de una distribución de nuestras guías y resúmenes informativos sobre materia gerencial, que pueden tener ustedes acceso a través de la web, en redes, y por supuesto, escuchando nuestro programa con regularidad. Así que, sigan con nosotros. ¿Qué más tienes, Andrea, para nosotros en materia de tecnología? En el espacio tecnológico tenemos que el control remoto del tráfico aéreo ya se usa en Suecia. El control remoto del tráfico aéreo que ya se aplica en Suecia está en proceso de llegar a otros países. El país escandinavo fue el primero en el mundo en aplicar el Remote Tower System. La tecnología funciona a través de cámaras y sensores que se instalan en el aeropuerto y envíen señales en tiempo real a un centro de control aéreo que puede estar a kilómetros de distancia. En este caso, la torre de control está vacía y en su lugar, distintas cámaras y sensores registran lo que sucede. Esto ha sido una información de carácter tecnológico analizada por nuestro equipo de investigación. Por cierto, vamos al espacio publicitario para comentarles algo muy importante. En materia de tecnología, la librería Tecniciencia tiene una amplísima colección. Así que les invitamos a visitar la librería Tecniciencia y examinar lo que allí tienen para que podamos aplicar la tecnología en nuestra vida productiva. Recuerden visitar la librería Tecniciencia, también visitar sus redes sociales, arroba Tecniciencia. Vamos a continuar con nuestra analista Andrea Mantilla. Sigamos en el espacio de tecnología para todos. Un ex diseñador de Apple y un ex ingeniero de Twitter se unieron para crear Halide. Un ex diseñador de Apple y un ex ingeniero de Twitter se han asociado para crear una nueva aplicación de cámara para iOS llamada Halide. La idea es ofrecer una variedad de herramientas de alta calidad para tomar fotografías, pero con una memoria que funcione de una forma similar a la que funciona una cámara en modo manual. Halide fue desarrollado por Ben Shantowski y Sebastián de Wyss. Ambos tienen experiencia con la fotografía de gama alta. Esto ha sido una información de carácter tecnológico analizada por nuestro equipo de investigación. Muchísimas gracias a nuestra analista Andrea Mantilla. Por cierto, quiero recordarles que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas varios seminarios. Uno de ellos, la máquina financiera, cómo emprender, importantísimo. Ahí van a ver diversas materias, desde el segmental adecuado para los emprendedores hasta el plan de negocios, importantísimo para conseguir financiamiento. Así que les invitamos a escribirnos a nuestro e-mail para que puedan realizar su inscripción. Es el siguiente, gerenciaparatodosya.gmail.com. Repito, gerenciaparatodosya.gmail.com. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Ahí tienen la información de los cursos que dictamos. Dictamos principalmente el curso La Máquina Financiera, cómo emprender aún en las circunstancias más difíciles que dictamos conjuntamente con el Colegio de Economistas. Así que les invitamos a participar. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com. Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.